Un pleno, señoras. Esto nos pone a los hombres a la cabeza. Otra vez. Disfrútalo mientras puedas. Vamos, cariño. No irán a la cabeza mucho rato. ¡Eddy! ¡Has hecho esto, Adrede! ¡Pagarás por esto, Eddy! ¡Uy, de verdad! ¡Estoy temblando! Mejor. Porque no va a ser hoy y no va a ser mañana. Pero un día al despertarte te encontrarás con un mechón de pelo menos. Está bien, Laura. Ya les alcanzaremos. Le toques. Escuchad. Si él hace otro pleno, las cosas se pondrán muy mal. No te preocupes por esa cosa. Yo me encargo de él. ¡Hola, Steve! ¡Hola, Laura! ¿Sabes? Sé que no debo juntarme con la oposición, pero... quería decirte lo guapo que te ves bajo la luz fluorescente. ¿De verdad? Sí. Y... quiero desearte buena suerte. Gracias. Vaya, qué brazos tan fuertes. ¡Steve! ¿Qué te pasa? Ella... me ha... me ha tocado... ¡No puedo tirar! ¡Todos los bolos tienen la cara de Laura! Tienes que... tienes que recuperarte. ¡Vamos, Steve! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Respira! ¡Tienes que recuperarte! ¡Venga, Steve! ¡Recupérate! ¡Respira dentro de la bolsa! ¡Respira, respira, respira! ¿Estás bien? Sí, ya estoy bien. ¡Vamos, Steve! ¡Un pleno, un pleno! ¡Un pleno! ¡Ahí va tu arma secreta! ¡Ahí va tu arma secreta!